Cuando son las 5.40 minutos de la tarde en la costa de este de los Estados Unidos, quiero saludar a esta hora al senador republicano Marco Rubio. Senador, bienvenido. Gracias por estar en NTN24. Muchas gracias por la invitación. Hoy a Estados Unidos le ha rendido un homenaje solemne al expresidente George Bush. Un sentido homenaje. Si tuviese que definir su legado, su trascendencia como servidor público, ¿cómo le definiría? Bueno, es un hombre primero de una experiencia increíble, empezando desde muy joven, de voluntario, a la Segunda Guerra Mundial, donde por poco pierde su vida, fue rescatado, después regresó, empezó su vida de nuevo. Viene de una familia en la cual su padre era senador, él tenía privilegio, y basado en esos privilegios él pensaba que tenía y creía que él tenía una obligación de rendir servicio público al país, y es lo que hizo toda su vida. Él fue el director de la CIA, el presidente, el chairman del Partido Republicano, vicepresidente, fue nuestro representante antes de tener embajador en China, y obviamente presidente. Una cantidad de experiencia enorme y una vida que le dedicó al servicio público, también fue miembro del Congreso. Y toda una serie de experiencias, y también una persona de una dignidad increíble, también una persona que trataba bien a todo el mundo. Yo no lo conocía bien personalmente, pero escuchamos hoy, en lo que se celebró, que testimonios de los que sí los conocían. Y creo que eso todo es consistente de lo que sabemos de este gran individuo que hemos perdido. Senador, si bien no le conocía, como usted hubiese querido, entiendo que cuando le tocó votar por primera vez, lo hizo precisamente por George Bush, por George Bush padre. Sí, correcto. En el año 92, porque las elecciones del 88, yo todavía tenía 17 años, en el 92 había cumplido mi edad, y fue la primera persona que yo voté a favor de él para la presidencia. Y cuando él perdió eso, pues obviamente fue un cambio de generación en el país. Bill Clinton fue el primer presidente desde la Segunda Guerra Mundial, que no había servido en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Pero después de eso, por los años que siguieron, él siguió rindiendo el servicio al país. Me acuerdo cuando los huracanes afectaron tanto a New Orleans, que él junto al presidente Clinton se dedicaron a arrecadar fondos, a ayudar a las personas damnificadas. Él siempre participó en toda una serie de actos caritativos. Y a través de los años, como ha sido usual en el pasado, nuestros presidentes, después de dejar el puesto, a través de los años van ganando apoyo del país. Es una gran tradición que tenemos acá, y George Bush no fue excepción. Senador, permítame pasar a otro tema, ya que tenemos la oportunidad de conversar. Usted ha sido crítico de la relación China-Venezuela. Ha solicitado al presidente Trump se investigue si China violó las sanciones a través de la compañía de telecomunicaciones ZTE, que estaría detrás de la implementación del carné de la patria de Venezuela. ¿Es así? Sí, es así. Mira, sabemos lo siguiente. CTE está abajo en una época en que ZTE no podía vender productos en Estados Unidos por violar las leyes nuestras y por ayudar a evadir sanciones de parte de otros países. Entonces, ellos entraron en un arreglo con el gobierno norteamericano de poder abrir de nuevo bajo varias condiciones. Yo no estaba a favor de eso. Yo pensaba que no se debía permitir actuar en nuestro país. Pero bueno, eso es lo que afirmó la administración. Y ahora, si ellos de verdad han entregado tecnología que está utilizando el gobierno, el régimen de Maduro, para oprimir el pueblo, eso viola las sanciones que tiene Estados Unidos contra ese régimen. Y está entonces violando también, sin duda, el arreglo que tiene CTE con el gobierno norteamericano en su conducta comercial. Así que eso se debe investigar. Y si realmente han violado ese arreglo, deben entonces sufrir las consecuencias de perder acceso al mercado norteamericano. ¿Pudiera estar China ayudando a Nicolás Maduro, al régimen en Venezuela, a establecer control sobre sus ciudadanos a través del carnet de la patria? Bueno, yo creo que China, más que nada, le interesa tener acceso a un mercado que tiene petróleo. Ellos, en este momento, el gobierno de Maduro le debe muchísimo dinero. Le están pagando con petróleo. Se han atrasado en esos pagos. Y, obviamente, yo creo que los chinos han concluido que si otro gobierno toma, le van a pagar menos. Ellos están buscando la manera de salvar ese régimen, no simplemente por razones ideológicas, sino por razones económicas. Yo sí creo que la relación entre Venezuela y Rusia, o entre Maduro y Rusia, que hoy en día se encuentra Maduro en Rusia, si no me equivoco, es distinta. Yo sí creo que eso es una relación basada en que Rusia quiere proyectar poder en este hemisferio y quiere poder amenazar a Estados Unidos y nuestros intereses en este hemisferio. En el caso de los chinos, yo creo que lo que les interesa más que nada es ganar dinero, tener acceso a un mercado y que le pagan lo que ya le deben. Es un interés distinto, pero igual en términos de que siga apoyando ese régimen. Senador, una última pregunta. ¿Qué mensaje envía el recién posesionado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando invita, recibe, agradece la presencia de Nicolás Maduro en su toma de posesión? Bueno, una cosa que hay que entender es, la tradición mexicana ha sido desde siempre no intervenir o opinar sobre las cosas que están ocurriendo en otros países. Y yo creo que es una posición que por varios años ahora, bajo la administración previa, habían cambiado y fueron una de las voces más fuertes. Se sabía que al ganar la nueva administración, el nuevo presidente se iba a cambiar. Yo no creo que él sea alguien, yo no he visto, alguien que simpatice con Maduro, pero sí creo que es alguien que ha decidido retornar a esa tradición de la política exterior de México de no interferir en los asuntos de otros países. Lo que yo le diría, como aliados que somos al gobierno mexicano, es que el impacto que tiene Venezuela, más allá de Venezuela, está amenazando a Chile, a Perú, a Brasil y obviamente a Colombia con esta crisis migratoria que ha creado y que eventualmente puede impactar a México también. Así que es una amenaza regional, no simplemente una amenaza al pueblo de Venezuela. Y quiero que piensen de esa manera y espero que a través de los meses, mientras que más países de la región se empiecen a manifestar de esta manera, que hay posibilidad de que México, que esta administración de México considere de nuevo esa posición que han tomado en términos de no opinar sobre la naturaleza de este régimen. Quiero agradecer al senador Marco Rubio, al senador republicano Marco Rubio por estar estos minutos con nosotros en NTN24. Buenas tardes, senador. Muchas gracias.